Y que nos lance una niña, dos niñas. La vida solamente se vive una vez, hay que vivir con amor. Luego de destapar su romance con la actriz Michelle Renaud, el actor Matías Novoa no puede ocultar su felicidad por su romance y por su próximo protagónico en la telenovela Cabu. Estamos construyendo una relación madura. Ella me viene a enseñar muchas cosas, yo a ella, y tenemos mucha comunicación y estamos trabajando en eso para que estemos, así como lo dijimos, hasta que seamos viejitas. Incluso dijo que está más que decidido a dar el siguiente paso, pues ve hasta el momento a Mitch como la mujer de sus sueños. Sí, por supuesto que me volvería a casar. Y si todo va bien, así será, pues ¿por qué no? Y con una inmensa sonrisa en el rostro aseguró que desea muchos hijos con la actriz, siendo una rotunda indirecta para Danilo Carrera, quien no quiso hacerse de familia tan joven. Pues recordemos que esta es una de las peticiones más claras que tiene Renaud, en su plan de vida, ya que no desea que su hijo Marcelo tenga un hermanito con una diferencia de edad muy lejana. Obviamente, quiero ser... ¿Cuántos hijos más? Lo que el universo quiera entregarnos. Eso sí, Novoa parece estar muy consciente de la situación, y como ambos buscan lo mismo, está más que claro que muy pronto los visitará la cigüeña. Sí, y eso también platicamos desde que empezamos a conocernos, es algo que podemos compartir juntos. Estamos esperando el momento que Dios nos diga cuándo, y que nos lance una niña, dos niñas. Por otro lado, la pareja sigue de fiesta, pues hace tan solo dos días celebraron una fecha muy especial. La de sus cuatro meses como novios, etapa en la que además han tenido la dicha de compaginar sus vidas profesionales. Aunque el festejo se vio un poco empañado por las declaraciones del ex de Mitch, Danilo Carrera. Luego de que el actor despotricara en su contra y asegurara que la joven tuvo un historial de novios inmediatamente, a raíz de anunciar su ruptura. Eso sí, hay que aclarar que a pesar de que Michel le pidió en su momento tiempo para curar su corazoncito, Danilo hizo de las suyas, siendo captado por unos paparazzis en Egipto. Por ende, Michel estaba en todo su derecho. Pero aún así la llamó casi casi una cualquiera. Si te perdiste ese momento exacto, te lo dejo acá en este video.